Dios, pa, pa No, me quedé sin Sandro, mira, ve, te voy a pedir un favorcillo Me das tres, tío Sí, pero es lo que faltaba completar Esta maravilla, Sandro Tres, tres Esto es, ya Dios, Sandro Ha llegado el día Ha llegado el día Pensad que costó tanto Pero ya está, viejita Ya está, Sandro Ya me puedo ir de la serie mañana No, tampoco es